Ya vine Chamaquita, no estés tomando agua tan tarde ¿Qué tiene mami? ¿Cómo que qué tiene chamaquita? Que ya te vas a dormir y tú apenas estás tomando agua ¿Eh? Te van a dar ganas de orinar Y pobre de ti que me orines la cama Obvio no mami, si me dan ganas voy al baño y ya Pues más te vale Aparte, ¿cuándo me he orinado? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Sala por una vez Una tras otra Uy, qué rencorosa, mejor hay que dormir Sí, mejor, ya, acuéstate Y ya me voy a dormir yo también porque si no me voy a quedar picada en este libro Ay, no puede ser ¿Qué es esto? ¡Chamaquita! ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo que qué pasó? Que casi nos ahogamos en la cama, chamaquita ¿Qué? Que te orinaste, mocosas Ay, mami Lo siento Mira nada más ¡Mira! ¿Qué fue lo primero que te dije? Ay, no ¿Ahora qué hacemos? Pues volvernos a dormir Al cabo que ya la cama está calientita Ok ¿Qué es broma, chamaquita? Levántate Y ven a traer unas vallas Y me traes unas sábanas limpias Para cambiar todo esto Ya voy, mami ¿Y te bañas? Sí, mami Por favor Toda la pijama Orinada Ahorita orinó Pues sí Todas las nachas mojadas Y la espalda A ver si no me hace daño Voy a tener que volver a bañar Qué bonito, qué bonito Amanecer orinada Chamaquita ya está Chamaquita, ¿qué estás haciendo? ¿Haciendo un pastel? No te pongas payasa, ¿eh? Ay, mami, pues es que es obvio que estoy viendo la tele ¿Qué preguntas? Lo único que veo es que te estás haciendo tonta, niña ¿Tonta por qué? Porque ya tendrías que estar bañada para ir a la escuela ¿Hoy también tengo que ir? Claro que sí, es lunes Pero si tengo dos días que no voy a la escuela Pues porque fue sábado y domingo ¿Cómo vas a ir estos días a la escuela? Si es fin de semana No, yo creo que es por eso Mira, mejor deja de hacerte como que la virgen te habla Y métete a bañar por el amor de Dios Ya voy, ya voy Lo hice por mí Por mi familia Por Juanito Y por Kimá Yo no se refresco en bolsa Pero si te vengo acertando el mojote Traigo el porte El booty No sé Y en la cuenta Que soporte No te me acerques Y no traes el Mira que QQ Ah Derrochando flow Y sin pasarela Like Miu Miu Ah No soy italiana Y me siento vela La mexa que tiene a todo el mundo loco Convierto en oro Lo que yo toco De todas las babies Tu favorita Pero esta noche yo Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Para la noche bellaqueo 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 Yes And Say that shh With your chest And Be your own Best Friend ¿Qué pasó mami? Obvio ya te terminaste de bañar ¿Verdad chamaquita? ¿Sí? ¿Sí? Ya casi salgo Obvio no te estás haciendo tonta Dentro del baño No No Para nada mami Ya voy a salir Hasta tienen sus conciertos ¿Quién te cree? Ahí a la grande Voy Voy a pedir Así nunca voy a ganar nada Ya acabé Voy a limpiar la coleta Oh oh No hay papel Michael ¿Qué voy a hacer ahora? Ay no Esta me va a raspar Y esta es nueva Pero estos no son tan nuevos Michael Pues ni modo De eso a nada No ve Niña ¿Cuántas veces te han dicho que no andes descalza en la casa chamaquita? Está haciendo frío Te vas a enfermar Oye ¿Y tú otro calcetín? Ah No sé ¿Cómo que no sabes? Ah Ah sí Yo creo que a lo mejor Se me Se me Salió cuando estaba dormida Y ahora está entre mis cobijas mami Ah pues búscalo Y lo eches a la ropa sucia Porque voy a lavar Ah Ok mami Yo lo busco eh Ándale pues Oh oh Voy a sacar la basura Porque hoy pasa Y aquí nadie se viene a ayudarme con esto ¿Qué es esto? Es el calcetín de la chamaquita Chamaquita No encontraría mi calcetín Mande mami ¿Por qué está un calcetín tuyo? Cagado del bota de la basura Adiós Estamos de regreso Estamos de regreso Las plazas y regaños Están por sucedernos Están listos para esto Que venga el perreo Chamaquita Chamaquita Quita esa música por favor Ay mami Agarín ¡Aponemos! Weper, weep, 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 weeper Weper, weep, 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 weeper It's like it, it's been Ah Madre Hasta la vinieron a dejar Será otro viejito ¿Se ve joven? ¡Se están besando! ¡Se los tengo que grabar! ¡Ay calma! ¡Avanza, polino! ¡Avanza, que lo van a dar! ¡Hola, nena! ¿Hola, nena? ¿Te sientes bien o te estás quedando tonta? Oye, traes un poquito corrido a tu laoial de aquí, límpiate, ¿no? Yo que tú tendría más cuidado de cómo le hablas a tu nueva ama, ¿eh? ¿Mi ama? ¿De qué estás hablando? Tú no eres ama ni de tus amigos imaginarios. ¿Cómo te vas a hacer tu tarea o a ver qué? Yo no era mi tarea. ¿Ah, no? ¿Entonces quién la vas a hacer? Tú. ¿Yo? Ah, ¿sí? ¡Claro! ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo unas fotos tuyas con el hombre que te vino a dejar ahorita. Muy comprometedoras porque saben besándose, ¿eh? ¡Moposa, me estabas espiando! ¿Sí? ¿Y si no quieres que esas fotos lleguen a mi mami? No, no, no. A mi mamá no. ¿Tienes que hacer todo lo que yo te digo? ¿Verdad, Michael? ¿De la poni, no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no se las muestres? En primera, hacer mi tarea. Mi mochila está en mi cuarto. Es el libro morado. Que quede bonita, ¿eh? Ok. Espera, espera. Aún no termino, chamaca. Ya después de que hagas mi tarea, mi cuarto está un poquito sucio. Ahí sí puedes limpiarlo un poco, pero agradecería mucho. Y ya después te saben qué otras cosas te pongo a hacer. Por lo pronto, mi tarea y mi cuarto, ¿sí? No tienes idea de cómo quisiera jalarse de esas coletas en este momento. Lástima que no se puede. Y mejor deja de perder el tiempo. ¡Chop, chop! ¿A trabajar? Ya voy. Y no le vas a enseñar las fotos a mi mamá. Mientras te portes bien, eso no tiene que pasar. ¡Muy, me choca! Yo también te quiero, hermanita. Me voy a divertir muchísimo. Hay que pensar en qué otra cosa la podemos poner a hacer.